que hemos también venido comentando, muy importante y que se va a desarrollar también en el marco de estos tres números que siguen, que es la categoría de innovación social. El marco de la administración de instituciones, de servicios de salud, frente a esta noción de innovación social. ¿Cuáles van a ser estos elementos que van a caracterizar? Si un proceso de administración institucional, podríamos decir, con una vinculación con esta noción de innovación social. Adelante. Entonces, bueno, vamos a arreglar claramente cuatro o cinco puntitos. Estos dos que ya son como de chip para nosotros, el tema del trabajo social, la centralidad de lo social, los pilares profesionales, la esfera de intervención, para entrar al tema del proceso administrativo, que ya hemos comentado, que ya lo hemos visto, que va a ser el fundamento, el cimiento, podríamos definir como el gran ciclo de vida del proceso administrativo, de la administración, estos momentos. El tema de la innovación y, lógicamente, su vínculo con la administración. Adelante. Entonces, hemos insistido mucho como el trabajo social contemporáneo, la centralidad de lo social, más problemas sociales, más complejos, sujetos sociales más complejos, instituciones en crisis, generan oportunidades y alternativas para que el trabajo social se posicione como una profesión, disciplina, carrera, gremio, fundamental. Hemos insistido mucho, adelante, en los pilares profesionales, que tienen que ver con este ciclo de vida, del proceso de investigación, de diagnóstico, declaración, gestión, intervención, evaluación, sistematización. Un gran pilar que va a ser justo, en el que nosotros estamos, aunque toda la parte previa del diplomado lo que cimentó fue este ciclo de vida del trabajo social. Un segundo pilar, que va a ser el pilar de la administración, del fortalecimiento, que van a estar vinculados a las instituciones de servicios sociales, en el caso de este diplomado, servicios sociales. Tercer pilar, la relación con los sujetos, con los usuarios, con las personas, con los grupos, con los movimientos, que van a ser fundamentales, la incidencia en política social, y que ahí hemos insistido mucho, y que lo vamos a ver también cuando veamos fortalecimiento institucional, como el campo de la política pública, cada vez también, se ve desde lo macro, pero también se tiene que ver desde lo micro. Desde lo que vamos a denominar política institucional, y que vamos a tener también, sobre todo fortalecimiento y injerencia, que son las políticas institucionales. Podríamos decir que la política pública es la dimensión de fuera de la institución, que va a ser fundamental de construir, y la política institucional va a ser las dimensiones hacia dentro de la institución. Lo que ya después vamos a ver, que son las políticas institucionales, las normas técnicas, los manuales administrativos, etcétera, que va a ser importante, y el tema justamente de la dirección, que para muchos autores, desde la administración, esta parte de gerencia social va aquí, ¿no? Para el trabajo social, desde mi punto de vista, todo el campo de la dirección de instituciones, es que vamos a tener también todo un módulo, y que se vincula, se desarrolla de la mano de la administración, como así. Y luego, otro tema que hemos insistido mucho adelante, además de la centralidad de los sociales, los pilares, las estrellas de intervención. Es decir, cómo desde la administración, desde el ciclo de vida, desde la dirección, se puede ubicar instituciones del Estado y del gobierno, o de los gobiernos, diferentes niveles de gobierno, instancias del mercado o privadas, con estas orientaciones, ¿no? Las tradicionales empresas que generan servicios sociales, o servicios de salud, las instituciones de asistencia privada, que son fondos privados para tener un objeto social, y muy recientemente, todo el tema de la responsabilidad social, empresarial, que tiene que ver con empresas que tienen sus brazos sociales, a partir de fundaciones, que desarrollan. Sociedad civil, todas las organizaciones, que no son Estado y gobierno, que no buscan un fin de lucro, sino que tienen un objeto social. Organizaciones microsociales comunitarias, que también cada vez se empiezan a constituir como referentes, como espacios importantes en el desarrollo del trabajo social. Las instituciones y organizaciones internacionales de diferente tipo, ¿no? Desde privadas, sociosciviles, estatales o metastatales, y, lógicamente, los profesionales independientes, que empiezan también a partir de este tipo de reformas, sobre todo en el ámbito del sistema oral penal, van a configurar posibilidades también de desarrollo independiente o de todo, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos comentado, vimos las diferentes posiciones, como decía la maestra María Isabel, como pasa en la planeación, como pasa en el ámbito de las metodologías de trabajo social, cada autor nos va a dar diferentes propuestas que tienen que ver con los procesos administrativos. Yo aquí lo que hago es hacer una síntesis que nos permite, por lo menos, identificar cinco grandes etapas dentro de este proceso administrativo que va a ser muy importante de tomar en cuenta. La etapa de planeación, no como planeación social, sino como planeación administrativa en las instituciones o en las organizaciones. El proceso de organización, que va a ser fundamental también en un proceso administrativo, como está organizada, como están las estructuras, las áreas, los puestos, los niveles, toda esta parte organizacional y que tiene que ver también, ¿no? Fundamentalmente con ciertos, no solamente misión, visión, estructura, puestos, sino también con los recursos. La organización administrativa tiene mucho que ver con los recursos. El proceso administrativo, además de planear, además de organizar, que tiene una razón de ser y que tiene que ver con los procesos de dirección de instituciones o de organizaciones, el funcionamiento adecuado, ¿no? Los mandos superiores, los mandos medios, los mandos inferiores, por lo que implica un proceso de dirección de la institución y de las diferentes áreas que van a conformar esa institución o esa organización. El momento de la supervisión y del control, las normas, los lineamientos que se tienen que cumplir, ¿no? Para que esa institución funcione adecuadamente, las metodologías, las estrategias, y el tema de la evaluación, ¿no? Que va a ser también un ejercicio fundamental en todo proceso de administración. Por eso se habla de que este proceso administrativo, que es un proceso de interacción flexible, un poco con esta mirada estratégica, como lo decía Esteban hace rato, va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Estos van a ser, desde mi punto de vista, como los grandes cimientos. Cada autor les va a poner nombres diferentes. Pero siempre un proceso de administración de un servicio social, de un servicio de salud, estará identificado por los procesos de planeación, de organización, de dirección, de supervisión y control, y de evaluación. En el marco de estos momentos del proceso administrativo, que vamos a incluso ir desmenuzando, algunos ya los empezamos a ver, la planeación estratégica, la organización estratégica, va a ser importante identificar que en el marco de estas etapas van a haber elementos, que su nombre lo dice, que su nombre lo dice, van a ser transversales, van a cruzar sobre las etapas. Van a ser como un ejercicio de articulación y de ponderación en cada etapa de diferentes elementos. Una de las categorías que se discute de manera contemporánea, de manera actual, justamente es la categoría de innovación social. ¿Cómo generar procesos administrativos, independientemente que sean de planeación, que sean de organización, que sean de dirección, que sean de control o de supervisión, o que sean de evaluación, independientemente? Que todos cumplan con elementos que se denominan en estos momentos los elementos, los fundamentos de la innovación social. No de la innovación como tal. La innovación como tal se refiere fundamentalmente al tema científico-tecnológico. Cuando nosotros a este concepto de innovación le metemos el apellido de social, tiene, se entiende, que está vinculada a las instituciones y a las organizaciones. Entonces, la innovación social será un elemento transversal. Se habla de innovación a nivel de planear. Se habla de innovación social a nivel de construir la organización. Se habla de innovación a dirigir instituciones. Se habla de innovación al controlar y al supervisar instituciones. Y se habla de innovación a llevar. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son esos fundamentos de la innovación que nos permiten, a nivel incluso de procedimientos, aplicarlo en el ámbito del proceso administrativo? Adelante. La innovación social, decíamos, va a ser una perspectiva que va a involucrar enfoques, prácticas, modelos, sistemas, para llevar a cabo procesos institucionales, tradicionales. Pero también tareas nuevas que impliquen un proceso de reformulación constante de esa institución o de esa organización. Fíjense, normalmente se piensa que la innovación es lo nuevo, no necesariamente. No necesariamente. Implican soluciones que resultan novedosas, pero pueden ser efectivas, eficientes, sostenibles y justas para un problema social, que son mejores que las existentes o que buscan ser mejor que las existentes, no necesariamente totalmente nuevas. Fíjense qué importante es este concepto de innovación. Entonces, puede haber cuestiones nuevas en la innovación social. Puede haber procedimientos, un poco lo que nos platicaba en la mañana Esteban, procesos de certificación que le permite generar innovación social para poder generar cambio de prácticas, de visiones, de métodos, de procedimientos. La innovación no solamente van a ser prácticas, que eso es lo interesante, es un poco lo que él dice, sino implica un sistema cultural que va buscando permanentemente un proceso de reformulación a partir de los cambios, transformaciones que se dan en lo social para poder generar los cambios a nivel institucional u organizacional. Que normalmente siempre es una cuestión, ¿verdad? Decimos, la realidad social cambia más rápido que el funcionamiento de la institución. Pero la innovación social, ¿qué significará? Esta perspectiva de que aún más lento, pero el cambio institucional, algo que se redormina ahora, la gestión del cambio institucional, va a estar muy vinculada con la parte de la innovación que vamos a tener cuando veamos Gerencia Social, una conferencia específica de gestión del cambio. La innovación implica un proceso de pensamientos y de prácticas, es decir, culturales, para realizar algo diferente con los insumos institucionales con los que se cuentan. Ese es el otro elemento fundamental de la innovación social. No es una carta de Santa Cruz, vi poco viable. Es cómo generas estos cambios de prácticas, de cultura, de procedimientos, con lo que tienes, no con lo que no tienes. Y ese será un elemento fundamental de la innovación. Por eso ahora, muchas de las instituciones, de las organizaciones, se tiene, por ejemplo, una base de trabajadores sociales que pueden tener entre 20, 30 años de experiencia, gente nueva, pero eso es lo que tienes, no puedes decir, oye, para hacer un nuevo modelo, a todos hay que jubilarlos, o hay que meter a pura gente nueva, eso no se puede, ¿no? Por eso la innovación es un elemento estratégico en estos momentos. Porque implica solución de problemas institucionales, pero con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Hace, perdón. Sí, 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 pero platíquenme, pero es un tema importante. Hace poco, este, bueno, en esta situación del hospital está prohibido meterlo, introducirlo celular, es algo que no se puede hacer, tampoco se le puede dejar a los pacientes. Entonces, yo le propuse a, o lo he propuesto con la jefa, con las compañeras, que no podemos, este, cerrarnos a la tecnología que hay, y también vemos la necesidad de que algunas veces los mismos familiares se contacten con los otros familiares de fuera, ¿no? Entonces, yo lo que les he propuesto es, pues, que no prohibir los teléfonos, pero sí que usen los tamagotchi, no nada más para los mensajes y todo esto. Pero se siguen cerrando, se siguen cerrando a que no entren los teléfonos celulares, sobre todo por también las, que no se puedan hacer las grabaciones y cosas que se han estado dando, ¿no? Claro, por ejemplo, ese es un tema de innovación. Y que implica la innovación, como la vamos a ver ahorita, elementos también importantes, sí para sugerir cosas novedosas, para sugerir reformas institucionales, o para seguir trabajando, buscando objetivos, pero con estos instrumentos, por otras vías. Pero, ¿qué implica? Vamos a ver por eso que la innovación adelante va a tener elementos importantes. Encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades, hay veces que, digo, yo he ido como derechohabiente, mamá estuvo un mes internada en el Issste, y bueno, yo no era causal, yo era él. ¿No? Entonces, oye, si está mi tía acá afuera esperando, y que mi papá, oye, ¿cómo le haces? ¿No? Por ejemplo, hay un tema que implica un lineamiento institucional muy cerrado, que a lo mejor el proceso de innovación te permite, teniendo cierto lineamiento, cierto control, y poder dar respuesta a ese tipo de problema. Hay veces que está ya dos horas y la gente aquí esperando, ¿no? Desde ese tipo de cuestiones micros, institucionales, hasta cuestiones más estructurales. La innovación siempre va a ser algo también importante, por eso su apellido de lo social. No es para ver en última instancia a la institución o a la organización, sino a los objetivos de la misma que son fundamentalmente los sujetos sociales de las personas. Entonces, ese es otro tema. Un tercer elemento importante es que la innovación social lo que busca sí es fortalecer un funcionamiento institucional, pero que se refleje en las personas, en nuestros usuarios, beneficiarios, derechohabientes, como ustedes quieran denominarlo. Sujetos. Por eso va a ser una gestión social. No se trata que la innovación solamente diga, como pasa muchas veces, como la política institucional, pues puede ser muy lineamientos muy claros, muy firmes, pero que a veces van incluso en contra de los propios derechohabientes de los usuarios. Entonces, por eso es un ejercicio importante desde la parte de lo social. Adelante. ¿Cuáles van a ser los fundamentos en el caso? Vamos a ver que muchos de estos lo repetimos cuando hablamos de planeación estratégica, lo repetimos cuando hablamos de administración, por eso yo les digo que en realidad hablar de administración es un gran paraguas, es un gran campo donde hay otros campos, ¿no? y vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los expertos de Nueva Sur? La innovación social tiene un fundamento central que va a ser la inclusión y la participación de todos los actores institucionales de la organización en la construcción de sus propósitos, finalidades, objetivos y metas. Fíjense, se es una institución innovadora cuando hay una articulación de todos los actores y entendiendo todos los actores es los actores institucionales y los actores derechohabientes que asisten a esa institución. Por eso ahora se habla mucho del tema de la participación institucional, cómo las instituciones tienen que involucrar a todos los actores y les digo, desde los propios actores institucionales, ya lo decía Esteban hace un rato, en esta modificación que se tuvo que hacer en esta instancia hasta los de intendencia y los vigilantes tenían que entrar en este proceso. O sea, desde los mantos superiores hasta lo más operativo, lo más administrativo en un primer momento, eso implica un proceso de participación. Pero según en un segundo momento, cuando hablamos de innovación de instituciones, la institución se debe sobre todo a la sociedad y a los grupos específicos de la sociedad. Entonces, también la innovación involucra la incorporación, sobre todo en el ámbito de la salud, que es fundamental. La incorporación de las redes de apoyo familiar, los cuidadores primarios, la propia comunidad en muchos ámbitos que van a ser fundamentales para poder generar un proceso participativo participativo en la comunidad. Innovar es incorporar procesos de participación que ahora hay un término que seguramente también lo van a escuchar mucho, ¿no? Ejercicios colaborativos, se dice ahora, ¿no? En términos de política institucional. Hay que generar los procesos colaborativos, ¿qué significa? Procesos hacer dentro los actores en todos niveles y procesos de los actores desde dentro con la relación que tienen con diferentes y en el caso de salud de este tipo de elementos es fundamental. Hay temas, por ejemplo, donde si alguien no tiene un respaldo social, familiar, ¿no? Muy importante. La innovación significa también la construcción de alianzas estratégicas entre diferentes actores institucionales que estén vinculados a tu temática institucional de referencia en diferentes niveles, desde actores micro, como pueden ser las familias, vuelvo a repetir, los familiares, hasta otro tipo de actores dentro de la institución y fuera de la institución. Las alianzas estratégicas serán un instrumento fundamental en los procesos de innovación social. Por eso, en el marco de un proceso administrativo, pues las alianzas son fundamentales. Y las alianzas a partir de estos actores que tenemos, ¿verdad? Normalmente ahora, pues en las instituciones hay consejos de participación, consejos de planeación, donde todos estos actores pueden involucrarse, ¿no? Actores que trabajen en tu tema que sean también de gobierno del Estado, actores institucionales que trabajen en tu tema y que sean privados, actores que trabajen en tu tema y que sean socios civiles, actores que sean comunitarios, familiares, actores internacionales, actores de mucho tiempo. Pero, el elemento fundamental de la innovación, o un segundo elemento fundamental, es la articulación, la creación de alianzas. Uno nunca está solo en la vida, ¿no? Y claro, nosotros muchas veces como profesionales, nuestro nivel como de alianzas es como más personal incluso. Uno tiene su directorio y yo, a ver, mis amigos que están en salud en tercer nivel, los que están en la PROJU, los que están en el DIP, los que están, ¿no? Y tienes tus alianzas que fortalecen. Pensar la innovación social es pensar en alianzas que fortalezcan no al profesional solo, sino a la institución. Fundamentalmente. ¿no? Entonces, va a ser el tema de la construcción de alianzas. Un elemento que tiene que ver con lo colaborativo, con lo participativo, es que la innovación social siempre va a ser un ejercicio también de cruce de saberes o de conocimientos, de reconocimiento de saberes diversos. Fundamentalmente tres grandes saberes que son los que siempre se establecen en ámbito de la innovación. El saber académico o científico, ¿no? Que es un saber importante, que se fundamenta en teorías, que se fundamenta metodologías estructuradas, validadas, experimentadas, sistematizadas, ¿no? Que se generan como aportes de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, hay un saber académico y científico que es muy importante, pero que no es el único en el ámbito de la institucionalidad. Hay otro saber que es muy importante, que es el saber social, el saber de la gente de los... ¿no? Yo siempre digo, a ver, una familia que tiene diez años viviendo, conviviendo con un niño que tiene, por ejemplo, autismo, ¿ustedes creen que la familia no tiene un saber impresionante, un conocimiento simplemente por...? Entonces, ese tipo de conocimiento es fundamental, es el conocimiento social. Nuestro derecho al bien, es un poco lo que decía Adriano, el derecho al bien, tiene conocimiento, tiene... ¿no? Hay veces que no es el conocimiento científico, pero es un conocimiento social, que si bien es diferente, no necesariamente es contradictorio. La visión de la innovación social es que estos saberes pueden ser complementarios, no necesariamente iguales, pero sí complementarios. Entonces, hay un saber académico-científico, hay un saber social, y también en el marco de la innovación social, se destaca otro tipo de saber, que es el saber práctico, el saber de la práctica, el saber de la experiencia, el saber de la gente, de los profesionales, que no están tanto en la academia, pero están en la práctica social. Lo interesante de todo es que el trabajo social es una profesión que al final está cerca de todos estos saberes. Fíjense qué interesante. Está cerca del saber científico-académico porque, bueno, como ustedes, lo que vienen a ver aquí, pues son saberes que les dan a partir de nociones teóricas, conceptuales, metodológicas, ilógico-prácticas y experiencias. Pero lo que vienen es un poco a cimentar esta parte que se puede complementar con lo que ustedes trabajan con la gente al atender, al llevar el caso, el grupo, la familia. Y sobre todo, algo que es fundamental y que en el ámbito del proceso de saberes es como otra cosa, ¿no?, que es la práctica. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, cuando veo esta parte de la sinergia de saberes diferentes, digo, pues es que entonces los profesionales de trabajo social somos en ese aspecto muy innovadores, porque al final estamos muy cerca de estos saberes, el académico, el académico-científico, el social y el de la práctica, el saber práctico, que muchas veces estos saberes están como desperdigados, uno por allá, otro por acá, otro por allá. Ahora, todo este tipo de planteamientos que se sintetizan en todo esto que ustedes también seguramente conocen, el pensamiento complejo, el pensamiento transdisciplinar y el pensamiento complejo, pues ahora ya se está traduciendo ya no solamente en unas discusiones en las universidades, sino también en el ámbito de las propias institucionales. Les digo, ahorita, por ejemplo, hay proyectos, la UNAM está impulsando algunos proyectos muy interesantes, se creó apenas un centro de estudios sobre el pensamiento complejo, acá en la UNAM, donde están metiendo físicos, químicos, humanistas, y hay un proyecto bien interesante que es el de medicina, un proyecto para integrar medicina, alópata, medicina homeópata y medicina natural. Y están dialogando los alópatas, cuando históricamente que se decía, los holópatas de esos son, no, aún cuando hay una carrera de medicina homeópata del poli, reconocida y todo, y decían, no, nada que ver con, y menos los médicos naturales, los que trabajan en la medicina tradicional, ahora, se vinculan, se están vinculando. No es que se haga una sola cosa, sino que los saberes son complementarios, la innovación, entonces, implica, sin medio, entre saberes, saberes, que bueno, y eso se da de manera muy interdisciplinaria en salud, pues, viejo, ¿no? Un poco lo que decía, los psicólogos, la enfermería, el médico y el trabajador social en un equipo interdisciplinario, ¿no? A nivel de, por eso creo que en salud incluso hay ciertos avances interdisciplinarios. El tema de las alianzas y el tema de la sinergia en tipos de conocimiento es otro reto importante, ¿verdad? Como se puede construir. Fue una metoplaneación de la creatividad, algo fundamental. La creatividad es un proceso de construcción humana, social, cultural, no es un don. Porque ahora hay discursos que a ver de aquí ¿quiénes son creativos? vamos a ver. Y claro, tú aplicas un instrumentito, un experimento y tú puedes decir ah, tú eres más creativa que ella porque a lo mejor terminaste más rápido este test que yo te di. pero en realidad la visión la visión colectiva y social de la creatividad es un proceso de construcción y la creatividad se planea. No es así como que ay, ya me llegó la creatividad ¿no? con todos los grandes descubrimientos pues traen un proceso de investigación de trabajo o sea, no es que ay, se cayó la manzanita entonces ya descubrí la ley de la creatividad la creatividad es un proceso que se construye y que se planea a nivel institucional la creatividad implica cómo identificar problemas y cómo identificar respuestas diferentes a esos problemas ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo creo que ustedes lo tienen como muy claro una técnica fundamental de la construcción de creatividad es la lluvia de ideas ¿saben? señores, este es el problema yo siempre la hago ¿eh? porque siempre descubro cosas yo tengo una idea pero ya de repente cuando uno ha hecho una idea es esa y cuando tú articulas en una propuesta esta lluvia de esta lluvia de ideas la sistematizas entonces puedes generar un proceso creativo diferente por eso la innovación implica creatividad pero vista desde este punto de vista como construcción social no como don ¿quién de aquí será creativo? ¿quién no? los que sí aquí vienen y los que no ya no les han de la no la creatividad es un proceso de construcción colectiva y que tiene que ver vuelvo a repetir problemas que están ahí en la institución y diferentes opciones para poder resolverlos generación de liderazgos construcción de liderazgo no solamente los típicos liderazgos individuales ahorita vamos a tener ¿no? en el otro módulo también una discusión solo de liderazgo tipos de líderes tipos de liderazgo la innovación que nos dice puede haber liderazgo individuales pero también liderazgos colectivos liderazgos más internos liderazgos más externos liderazgos institucionales que muchas veces la idea de innovación es la construcción de liderazgos institucionales comunitarios u organizacionales ah miren el modelo de esa institución que trabaja con prevención de drogas y que es alternativo que es diferente y que se posiciona como un liderazgo institucional la fundación la fundación se ha generado se ha generado un proceso de construcción de liderazgo institucional muy importante lo que se dice es que las instituciones y la innovación en las instituciones lo que buscan es crear liderazgos más que personales más que ¿no? liderazgos institucionales a partir lógicamente de los temas específicos que se trabajen liderazgos como fundamento delante y vamos a ver que también la visión de innovación va a retomar muchos elementos de la planeación estratégica que ya lo vimos incluso hicieron su trabajo una mirada de innovación implica el corto mediano y largo plazo definitivamente ¿no? pensar en esta dimensión temporal compleja ¿sí? hay que saber lo que hay que hacer la otra semana pero lo que hay que hacer al mes lo que vamos a terminar en diciembre el otro año y en 5 años ¿verdad? un proceso de innovación social de las instituciones implica una mirada institucional así fortaleza mis debilidades ¿verdad? ¿para qué eres bueno? ¿para qué no tanto? y lógicamente esta idea o esta noción de fortaleza de debilidades que se traduce en el análisis FODA pues va a ser también un ejercicio no solamente de ver fortalezas sino cómo tus fortalezas las promueves ¿no? las desarrollas cómo tus debilidades puedes ir metiéndoles diques para que sean menos debilidades y más fortalezas ¿verdad? yo les he platicado creo que a ustedes les platiquen por ejemplo personalmente y profesionalmente yo tengo una debilidad que es el tema de las metodologías cuantitativas de investigación por ejemplo en esas áreas etcétera entonces a nivel institucional la innovación es poder crear este tipo de planes para las fortalezas hay veces que uno quiere trabajar un tema pues que no es fortaleza de la institución y que hay veces que la institución puede tener unas fortalezas importantes el otro día fui a dar un taller en estos nuevos modelos de atención a las adicciones comunitarias a los CAPAS ¿no? Centro de Atención y Prevención de Adicciones en Chimalhuacán un municipio acá totalmente estigmatizado yo les decía maestros ustedes con todo lo que viven día a día pueden ser de veras la institución modelo para atender cualquier tipo de situación extrema de uso social de la educación como otro amigo hace años me decía es que él fue cirujano maxilofacial no pues es que yo todos los cirujanos maxilofaciales queremos ir al hospital de La Perla en esa rueda ¿por qué? todos los más importantes porque ahí llegaba en el área de urgencias todas las semanas y ahí tenías tú la posibilidad de intervenir en emergencia dice ahí yo me hice una práctica por ejemplo entonces tenía un liderazgo institucional a partir de una medio trágica yo le decía oye ¿por qué? porque ahí él me decía le estoy hablando hace 10 años 15 años este amigo que era y me decía es que yo cada semana operó 10 tamiques ya después cuando terminó ahora es uno de los cirujanos maxilofaciales más reconocidos ¿no? él tenía que hacer este tipo de ¿qué significa? fortaleza sigo de virginal y hay veces les digo que la institución requiere conocer su debilidad para poner diques pero hay veces que requiere también conocer fortalezas para promoverlas y convertirse en vida algo fundamental también en el ámbito del pensamiento estratégico la construcción de estrategias de la verdad es Cristo caminos diferentes y lógico caminos diferentes que te lleven a cumplir tu objetivo ¿verdad? ahora que estaban les digo como ya son muchas generaciones de diplomado no sé si a usted les platico alguna cosa o no pero se les voy a platicar realmente esta visión estratégica ahora por ejemplo yo me acuerdo que en mis generaciones cuando ibas a ingresar a la universidad o al bachillerato pues si ibas a la UNAM hacías solo el examen para la UNAM si ibas al poli a la boca hacías solo a la boca a los bachilleres o sea cada uno como que ahora por ejemplo hay muchas investigaciones que se han hecho sobre juventudes contemporáneas los chavos hacen examen a todo o sea tu objetivo es estudiar hago el examen para la boca para bachilleres para y bueno desgraciadamente ustedes saben la parte estructural de que cada 10 3 estudiantes que hacen su examen para la educación superior quedan 2 8 se quedan para pero en este ámbito al revés hay gente que se queda en 3 o en 4 en 3 4 y que después tiene que estar no son la mayoría pero los que pensaron así yo conozco por lo menos 10 casos de gente a nivel bachillerato y a nivel este sobre toda universidad que se quedaron en su que se quedaron en la UAM que se quedaron en la UNAM y que se quedaron en el POLI y que están decidiendo ¿por qué? porque es un pensamiento complejo en términos de estrategia diferenciada la innovación significa por eso la innovación está muy vinculada al pensamiento estratégico corto, mediado o largo plazo fortaleza las estrategias de escenarios algo fundamental el pensamiento también de innovación que vamos a tener también en una sesión la próxima clase padre sobre trabajo en equipo pero también formación de equipos de trabajo que no es lo mismo no es lo mismo tener un objetivo oral del equipo se arma que formar el pensamiento de innovación social en las instituciones lo que busca es formar equipos de trabajo hay veces que somos compañeros de trabajo pero no necesariamente un equipo de trabajo o hacemos cierto tipo de trabajo en equipo sin ser un equipo de trabajo entonces este tema va a ser padre es interesante el pensamiento innovador en las instituciones también como un pensamiento y una práctica que lo que busca es resolver conflictos el conflicto es algo inherente en la institución vamos a tener también dos temas bien interesantes sobre mediación y resolución de conflictos pero es muy importante esta parte una institución hay veces y ustedes yo creo quienes están en las instituciones no me van a dejar admitir por conflictos incluso hasta personales se cae en programas sociales y hay metodologías para poder solventar el conflicto es algo inherente al ser humano por eso el tema de la resolución de conflictos ahorita también es común la mediación ya incluso ya ni siquiera hay una mediación comunitaria mediación política ahora se habla de metodologías de mediación institucional cuando hay problemas ¿no? de negociación de que que lógicamente surgen ¿no? hace poquito en Chiapas estas compañeras enfermeras que estuvieron haciendo su huelga de hambre comunicación que también va a ser ya lo decía este va de la mañana fundamental hacia adentro y hacia afuera también por falta de comunicación apropiación de la innovación por parte de la comunidad es decir que la innovación no solamente sea un patrimonio del profesional sino que se disemine en el ámbito de todos los actores de la propia institución ¿sabes que nada? yo lo conozco esto y lo tengo aquí para mí ¿verdad? no lo comparto es también una idea de compartir conocimiento y lógicamente la perspectiva transdisciplinar que juega un papel importante en las instituciones la innovación como un ejercicio si en un primer momento disciplinar en un segundo momento multidisciplinar en un tercer momento interdisciplinar y ahora se habla de construcciones transdisciplinares ¿no? es decir las construcciones que a partir de diferentes disciplinas construyen una metadisciplina que puede generar también alternativas ¿no? les he platicado a ustedes hay una un posgrado en la UAD bien interesante que se conoce más en el extranjero que en México que es el de medicina social por ejemplo que es un ejercicio transdisciplinar interesantísimo es decir toda la parte médica y toda la parte social articulada mucha gente de de otros países viene a hacer este tipo de trabajo que es un ejercicio transdisciplinar entonces esos van a ser los elementos fundamentales de la innovación los vamos a ir desmenuzando porque vamos a ver prácticamente bueno ya de planeación estratégica pues ya vimos casi medio módulo pero todos los demás vamos a empezar a ver algunos los vamos a ver todavía en este módulo algunos los vamos a ver en el módulo de gerencia social algunos los vamos a ver en el módulo de fortalecimiento institucional y algunos los vamos a ver en el módulo de métodos y técnicas del trabajo social en salud ¿vale? muy bien pues entonces ya llegó nuestra siguiente conferencista le vamos a dar la bienvenida ¿te tienes tu material? sí aquí para que vamos a aprovechar para presentarla también es una una querida amiga y colega Beatriz Beatriz Jacobo Gutiérrez sí buenas tardes ella fíjese la formación es tiene una carrera técnica y laboratorista clínico laboratorista clínico del CETI 57 es su formación técnica después hizo la licenciatura de trabajo social es ingresada del Instituto Mexicano de Psicomunicología tiene diferentes diplomados ella es hizo es de la generación también anterior de este diplomado del diplomado de peritaje social de género de violencia y ha tenido también una interesante carrera en la administración pública independientemente de que ella hagan de cuenta que su plaza está en salud pero ha tenido diferentes hemos compartido diferentes espacios aquí sobre todo en el gobierno de la ciudad y en los gobiernos internacionales y en los gobiernos municipales lo más aquí jefa de departamento del Instituto del Deporte donde coordinaba toda la parte de Deporte Comunitario y Deporte Social actualmente es subdirectora en la Contraloría de Seguridad Pública del municipio de Zahualcoyo ¿no? y pues también docente en el INPO y la invitamos a que nos pudiera platicar un poco a partir de la experiencia de administración pública sobre esta parte así que muchas gracias Betty por venir por acá buenas tardes bueno para no ser aburrida la ponencia ya vino el maestro Esteban voy a hablar más o menos resumido mi tema es administración y trabajo social es algo similar a todo lo que han hablado los ponentes pero yo lo voy a dar desde mi punto de vista en el área administrativa que he estado en el gobierno y en el área del sector salud quizás son dos áreas muy independientes una es la política y el otro es el sector salud volver a que nos pongan la diapositiva me gustaría presentarme ya me presento al maestro y el evangelista he tenido varios cargos desde los 19 años me gustaría no sé conocernos físicamente no sé si podamos presentar y que me digan en qué instituciones se encuentra y su nombre Rayo Rayo Gonzalvo y actualmente estoy trabajando en el IMS Obita Velasquez y trabajo en el FIA González Cristiana León trabaja en el FIA González y soy estudiante de IMS Gloria Mendes soy trabajadora social en el Centro Médico Nacional Psicológico ok muy bien ella es Malomo no estoy en salud pero estoy en una institución privada en las escuelas de taekwondo muy bien yo soy Miriam Gallegos y estoy en la Secretaría de Cultura perfecto yo soy Daniera Rosales y también estoy en Secretaría de Cultura muy bien bueno vamos a empezar esta bueno es la diapositiva voy a hablar nada más no soy mucho muy teórica la verdad siempre yo lo llevo a la práctica la administración que es el término de administración viene del atlí administrare palabra formada por el perfil a que indica hacia dónde vamos a ir dirigidos a una acción que presenta algún servicio ajá todo esto va dirigido a un objetivo la administración siempre va para dónde vamos hacia dónde nos vamos a dirigir ajá esta parte es aquí se va a llevar un proceso social la administración puede ser de dos en la administración en el ambiente administrativo en lo político y en el sector salud la administración viene de años desde la antigüedad la época inutiva desde que las personas cazaban desde ahí se administran que la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a casar desde ahí viene la administración de una u otra manera también viene aquí la civilización en China aquí se empezó a tomar lo que viene siendo ya los lo que viene siendo planeación organización control toda esta parte pero de aquí a acá es la época feudal también la época feudal se utilizó cuando se hacían como los trueques se administraban no sé a lo mejor en ese tiempo Xochimil con bueno la pura agua de este lado y se iban haciendo trueques ahí se administraban de esta manera los recursos en la siguiente por favor aquí hay este tipo de administración que es la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados que son universales estudian las empresas las organizaciones describen comprenden fundamentos que evalúan la conducta esto es en la ciencia la administración en el arte se determina en una situación concreta con el conocimiento y la capacidad de administrar las destrezas de las personas y la administración en técnica es un conjunto de técnicas que se aplican en procesos de planificación organización dirección y control aquí para entrar un poquito en teoría esto viene del siglo XX son dos teóricos que es Henry Fayol la teoría clásica que viene siendo la planeación la organización la integración esto ya lo vieron que con el maestro Esteban con el maestro pero yo ahorita más o menos lo voy a adentrar y lo voy a enfocar de una manera de un punto de vista la integración la dirección y el control este es Henry Fayol Frederick Wilson Taylor es de la escuela científica él dice que hay elementos de estudios y tiempos y estándares también hay supervisión funcional estandarización de herramientas de instrumentos planeación y tareas y utilización de reglas la siguiente bueno aquí yo lo voy a enfocar desde el punto de vista político y administrativo la fusión de administración hay cuatro fases que es la planificación que es la número uno la dos la organización la tres la dirección y la cuatro el control esta se divide en dos la fase mecánica que es la teoría y la fase dinámica que se lleva en conjunto a la práctica en la fase mecánica que es la teoría siempre nos vamos a hacer una pregunta ¿qué? ¿para qué? y en la fase dinámica que se lleva ya a la práctica al hecho se va es un cómo siempre se va a hacer el cómo la siguiente aquí la planificación siempre se va a hacer la pregunta ¿qué se va a hacer? ajá siempre quizás aquí vamos a llevar un plan en este plan se van a se van a planificar objetivos ¿qué es lo que queremos lograr? ajá aquí se llevan a corto mediano o largo plazo esto va a depender mucho en el área de salud apenas el doctor sobre el médico en tu casa ¿qué fue lo que hizo? pues bueno tuvo que planificar que vio que en todos los hospitales en los 40 hospitales del sector salud hay mucha demanda entonces hay un sistema que se llama SIMI donde ingresan todos y les toca la cita quizás hasta un mes y medio y hay personas con que sea enfermedades terminales que no pueden esperar un mes entonces por eso propusieron médico en tu casa de hecho hubo la feria de salud hace como unos 15 20 días en el Zócalo estos se llevan planes de acciones para hacer las actividades que van a hacer para esto en la planeación tiene que haber como lo comentó el maestro Esteban como lo comentó el maestro Lee tiene que haber algo una visión hacia donde se va a dirigir el plan el plan de trabajo una visión para que va a servir eso y los valores yo como persona como puedo hacer algo que conlleve a una mejoría a la sociedad la siguiente por favor aquí dentro de la planeación viene el FODA al final vamos a hacer una pequeña actividad que me gustaría hacer que es las fortalezas las fortalezas son las cosas que nosotros como personas y lo podemos aplicar donde sea en la casa en la escuela en el trabajo con un amigo donde ustedes quieran aplicarlo lo pueden aplicar hasta uno mismo lo podemos aplicar ¿me puede dar alguien un ejemplo de fortaleza de ustedes como personas? el diplomado una debilidad vamos a tocarlo aquí al diplomado una fortaleza es el diplomado una debilidad un tiempo una oportunidad decreción exacto y una amenaza no poder aquí en esto se puede aplicar lo que estamos haciendo la siguiente ah no perdón un segundo aquí en esto es el análisis interno dentro de la institución o dentro de uno mismo lo podemos aplicar y en el análisis externo es lo que vamos a proyectar hacia afuera todo esto es un proceso que ahorita lo vamos a hacer y el análisis externo es lo que vamos a proyectar hacia afuera lo que va a dar la cara a lo que hicimos anteriormente la siguiente aquí vamos a empezar ¿qué es la organización? bueno aquí ya es el número dos es la organización aquí viene la pregunta ¿cómo se va a hacer? se establecen organizaciones ¿cómo se dividen los grupos? no sé si les ha tocado me doy clas ahí en el info y siempre están los de atrás los de en medio por grupitos hay grupos y subgrupos entonces aquí se empiezan a ver uno es como que el más parcipit participativo el otro es más callado entonces empiezan a ver los tipos de grupos que hay también ¿cómo se organizan aquí las cosas para hacer? ¿cómo se van a hacer las cosas? ¿y cómo se van a sincronizar en tiempos? aquí en esta organización lo que viene siendo en el ambiente de administración político se manejan manuales de procedimientos los manuales de procedimientos son internos de cada institución y dependiendo de las necesidades de las instituciones se van a hacer los manuales de procedimientos hay uno que es la institución y de ahí se va la de laboratorio la de trabajadora social y esos manuales de procedimientos uno como jefe o con el personal se empiezan a hacer o se empiezan a modificar dependiendo de las necesidades y aquí entran los organigramas los organigramas la siguiente por favor viene siendo lo que comentaba el maestro aquí aquí puse un ejemplo de una delegación está el jefe delegacional después está el secretario particular él le delega al secretario particular después tiene un asesor que es como es lo básico de una delegación aquí lo estoy viendo después el coordinador de asesores tiene cuatro asesores porque sería mucha carga de trabajo para el delegado que le llegue toda la información de ciertas áreas de desarrollo social desarrollo administrativo servicios públicos transparencia y de aquí ya se van derivando todas las áreas la dirección de desarrollo social por lo regular tiene dos subdirecciones después vienen las FUD vienen los coordinadores y es así como se estructura un organigramo se empiezan a agregar cosas para cada subdirección cada FUD cada coordinación la siguiente por favor este es a nivel local a nivel estado es más estructurado porque la población es mucho más grande en esa aquí puseo DAPAS que viene siendo lo que viene siendo lo del agua aquí está el director 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 general hay un comisario ya son comisarias que el próximo año también aquí van a ser aquí está la dirección de jurídico la planeación aquí está la planeación y operación y se empiezan así a coordinar y a bajar todos los manuales de procedimientos para que tengan un objetivo en sí este es el área de salud en el área de salud el organigrama es muy diferente al local al estatal porque aquí el doctor Auec es la cabeza del sector salud posteriormente cada hospital tiene su director tiene su subdirector tiene su director de enseñanza la jefa de trabajo social y así se van subdividiendo todas las áreas para que tengan un buen equipo y pueda estar bien equilibrado en un hospital por eso hay hospitales de primer nivel segundo nivel y tercer nivel los hospitales se clasifican así por las necesidades de las personas dependiendo el primer nivel tiene especialidades segundo nivel y así es lo básico dependiendo del tipo de hospital la siguiente por favor aquí es una empresa privada que se dedica a organizar carreras una empresa que se imagina el esport es muy diferente a un organigrama a un local a un estatal y al sector salud yo por eso les puse aquí aquí solamente hay dos director de operaciones y director de eventos de aquí ya viene lo que viene siendo coordinación de limpieza eventos montajes todo ese tipo de cosas no sé si han visto ustedes que luego viene la carrera de labor viene la carrera de ¿cómo se llama? tercer bueno hay infinidad de carreras esta empresa se dedica a hacer esto esta es la que se dedica a hacer esto bueno hay muchas esta martín hay como cuatro o cinco empresas que se dedican a hacer las carreras es muy laborioso la verdad para hacer una carrera se necesitan casi seis meses para planear no nada más así que es desde el proyecto de hacer la la playera el logotipo el flyer impresiones números o sea una infinidad de cosas que en el sector salud es algo similar llevar un proyecto te llevas no sé a corto o mediano a corto o plazo tiene que ser de uno a tres meses a mediano es medio año y en largo plazo es de uno a cinco años por lo regular en la siguiente por favor vamos al número tres que es la dirección la dirección nos vamos a hacer ahí la pregunta ¿cómo se lleva? ¿cómo se está haciendo? y hacer las cosas aquí es la toma de decisión aquí por lo regular lo que comentó el maestro Ali son los líderes la ejecución por lo regular no sé si ustedes han visto que entre compañeros donde nos encontremos siempre hay uno que en cabeza ah pues esto no pues se puede hacer esto y dar alternativas quizás hay diferencias de opiniones pero tienen que tomar la mejor opción para llevar al fin a donde quiere llegar es la toma de decisiones es la perspectiva del individuo es la ejecución del liderazgo posteriormente van a empezar bueno en el siguiente la siguiente clase van a ver los tipos de liderazgo que hay y depende del cargo de la institución cómo se va a manejar la dirección la siguiente por favor en esta etapa que es la dirección es lo que yo les comentaba es yo puse aquí el ejemplo cuando yo estaba estudiando ahí en el mundo yo por lo regular era la que encabezaba porque era la más grande estaba Paola que no estaba ahorita presente pero ella era la más chiquita entonces tenía otro compañero varias compañías y damos eso y yo coloqué esa imagen porque todos teníamos una habilidad una destreza para desarrollar el proactivo siempre es el que bueno se puede hacer esto y en alguna institución siempre 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 hay un compañero de esta manera el ordenador el que siempre las cosas se tienen que hacer el 1, 2, 3, 4, 5 y todo ordenado luego viene el positivo no si no nos sale bien pues bueno vamos a echarle ganas tenemos plan A B entonces siempre dentro de un equipo de trabajo tenemos que tener este tipo de gente una estratega bueno si no hay plan A plan B la portavoz por lo regular a lo mejor al proactivo no se le da la buena la comunicación y al ordenador no pero siempre el portavoz es como como que el vocero ¿cómo se llama? en hacer un trabajo y el irreverente siempre hay una persona así en cualquier lado en la escuela en el trabajo hasta la propia familia siempre a todo dice no 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 y en la toma de decisiones por lo regular aquí se toman las decisiones dependiendo de lo que uno quiere llegar ¿a dónde quiere llegar? y eso va a depender de las habilidades de cada persona no va a depender del jefe sino de la persona como persona la integración también va a depender de uno no va a depender del jefe yo te puedo decir sí intégrate pero si tú no quieres integrarte si tú no quieres hacer eso no te puedo forzar a hacer las cosas ajá la motivación siempre tiene que haber como cuando tienes una jerarquía o algo tienes que motivar al al trabajador a ver este hoy tengo que llevar a mi niña no sé a consulta por lo regular siempre las mamás tenemos ese problema de que dicen que no entonces bueno hoy te doy permiso y después posteriormente me lo puedes pagar con tiempo eso es lo que quiere motivación siempre incentivar al alumno dependiendo en el área donde estemos en el sector salud quizás hablar con el jefe es mejor hablar que estar peleándose y pedir permiso comunicación la comunicación aquí depende mucho 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 cómo lo interpreta la otra persona a lo mejor yo ahorita estoy comentando bueno me están entendiendo pero no entonces siempre cuando uno tiene duda hay que hablar decir sabes que no me quedó claro esto y siempre tiene que haber una comunicación asertiva en el liderazgo y la supervisión aquí es bueno la siguiente clase lo van a ver liderazgo y supervisión yo nada más le estoy dando así como 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 una embarradita ya ya no me corresponde a mí esta parte la siguiente por favor creo que esto ya todo ya lo vieron con el maestro y el cuarto es el control cómo se ha realizado y cómo se hizo siempre para hacer un plan de trabajo estas son las preguntas que se deben de plantear aquí el control es el alcance de los objetivos si lo que planeas y planeas desde un principio se está llevando a cabo establecimiento de metas y normas si de verdad estableciste esa parte si se aplicaron sistemas de control ese ratito también el profesor habló de control pero está muy detallado evaluación de desempeño de las personas retroalimentación con la misma gente retroalimentante en correlación de fallas y ver el resultado si desde un principio se planificó y todo si es que de verdad se llegó al objetivo optimizar tiempos corto, medio y largo plazo para ver si hice tal proyecto en tanto tiempo si optimice mi tiempo y recursos y alcanzar metas hay a veces que te dan no sé en la administrativa se hace un COI o un COCOI pero a veces eso no te alcanza tú tienes que hacerlo un año antes para ver los recursos creo que la gente pasada con la maestra Silvia vieron cómo se administran los recursos cómo se bajan cómo se implementan esto aquí ya nada más es como una embarradita del control ¿alguno? solo de ese modo cada una de las etapas y fases serán posibles determinar en cuáles aspectos sirve el trabajador social en qué momentos se le ayuda y hace la realización de objetivos en común la siguiente por favor esta bueno yo en el equipo de trabajo por lo regular yo siempre les he dicho un equipo de trabajo no es exitoso si los demás este tienen todos un aportado así como la imagen yo puse aquí esta elaboración de un plan y asegurar el éxito eso va a depender del equipo de trabajo que uno tenga no va a depender solamente de la cabeza sino de el equipo de trabajo que uno tenga ahorita me gustaría hacer así de rápido una actividad que viene siendo el joda ¿viste? no sé si podemos acabar pero aquí sí me va a les va a tocar participar todos ¿no? aquí voy a poner lo que no siempre voy a cerrar porque por eso les comenté que el tema no era así como ya lo habían visto de una manera hoy en la actualidad los trabajadores sociales somos como me incluyo a veces porque somos muy como que es yo-yo entonces ¿ustedes qué este van a pasar me van a poner no sé quizás en su trabajo en donde se encuentre ¿qué le faltaría a un trabajador social hoy en la actualidad? ¿con el rol? ¿en tu institución? ¿en tu casa? ¿en lo que andas a emprender? ¿a ti? ¿o no? ¿como ustedes buscan? ¿quién se lo hace primero? y ahorita y ahorita lo van a explicar el porqué lo pusieron no déjenme lo piensas ¿dónde? ¿fortaleza? sí ¿a dónde lo quieres poner tú? o una fortaleza ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿por qué? no suben ¿quién sigue? ¿qué le gusta? hola 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 Gracias. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque como trabajadores sociales tenemos una visión más amplia y no solamente nos enfocamos en el aspecto a lo mejor del paciente, sino también en el contexto familiar y social y sobre todo en el hospital también. Exactamente. ¿Quién puso Incepción? Yo, porque como tal los trabajadores sociales en la institución son parte fundamental, es un alquilar de la institución, desde el expediente, que te piden incluso parte del trabajo social, ¿no? Entonces es una fortaleza que ya estamos insertos en todas las instituciones. Ok. Esa fue fortaleza, oportunidades se abren más plazas. Sí, en instituciones se están abriendo nuevas plazas y nuevos departamentos de trabajo social, como también se hizo una nueva torre, pues también por lo mismo. En oportunidades, ¿no? O sea, si hay oportunidades, crecimiento exacto. ¿En debilidad, burocratización? A veces se burocratiza nada más en estar solo en el escritorio los trabajadores sociales si no hay innovación social o intervención. Es cierto, tienes mucha razón. Y en la amenaza, es que están dejando que otras disciplinas hagan las funciones que a veces nos competen. A ver, hay quien amenaza, por lo que nosotros interactuamos con los médicos, con las enfermeras, con los psicólogos, con ese tipo de, con otras funciones que no nos competen, pero tenemos que hacer equipo con ellos. Exacto, pero en vez de hacerlo, pues dejamos que ellos... Exactamente, sí, suele pasar. No nada más en el escritorio de todo, la verdad. ¿Quién puso trabajo? Yo. Porque es una habilidad que tenemos los trabajadores sociales y creo que dentro de una institución, cuando estás como en cerca, en el departamento o en el área propiamente, no, muchas veces, hace rato lo comentan con compañeras que tienen la oportunidad de innovar o de proponer algo nuevo, directamente no, a lo mejor los lineamientos de la institución no lo permiten o no se puede hacer de esa manera. Sin embargo, al trabajar en red puedes tener otras opciones o oportunidades para que esa propuesta se implemente de otra manera o tenga modificaciones y esto hace también que tengamos la vinculación con otras instancias o otras instituciones y favorecen el trabajo. Cierto, tienes toda la razón por la que comentarles, el director, conocidos aquí, conocidos. Cierto. ¿Quién puso el reconocimiento? Yo. Realmente el trabajo social ahorita en el hospital se está dando otra visión. Entonces estamos ganando oportunidades, estamos ganando espacios, pero eso va a depender mucho de nosotros. Realmente el trabajo social tiene que sacar lo que es realmente hacer nuestro trabajo, pero sobre todo enseñarlo, ponerlo al frente y con eso tener nuestro reconocimiento y con eso estamos ganando oportunidades mismo dentro del instituto que tenemos que empezar a abrir. Eso depende mucho del área de lo que se encuentra. Eso va a depender mucho de nosotros. Exacto. ¿Alguien debilidad es quien puso empatía? Yo. Bueno, yo no estoy en el área de trabajo social directamente, yo estoy en el área de almacenes. Pero por lo que yo he visto, pues a las trabajadoras sociales les hace falta mucha empatía con la persona. Así es. Y como trabajadoras sociales es muy importante porque hay veces que debe de haber esa comunicación, debe de existir, no sé, esa empatía entre la persona y el trabajador social. O sea, y a veces como lo que estábamos viendo en la mañana, los trabajadores sociales ni siquiera ven a la persona bien, o sea, no hay una... Como no hay caída. Sí. Entonces, pues es importante, ¿no? Y también puse la participación. Veo que también somos de, o bueno, varias de las compañeras, las colegas, saben muchas cosas y no quieren ser tan compatibles, no quieren ser, no quieren compartir todos sus conocimientos, son nada más de ellas y a los demás los ven así como... Pues no, este... Y debe de haber también. De hecho, te voy a comentarte lo que estás comentando en la pantalla. Yo estoy desde abajo social porque tengo una mitad con discapacidad. Entonces, cuando yo estaba en una institución, cuando yo volvía al Instituto Nacional de Perinatología, del INPE, del INMA, perdón, me dan el nivel 6 por la capacidad económica. Yo me llego a separar y ya no podía pagar esas consultas, que eran 700 pesos, era el más alto 6, y mi niña tiene dos especialidades. Bueno, para no aportarse a la ducho, yo voy y hablo con la queja del trabajo social. Bueno, con la queja del trabajo social. No, señorita, no le podemos bajar el nivel por cómo se viste, por cómo es y por cómo otro. Y yo me quedé así, pero ¿sabe qué? Yo me separé y yo voy a estudiar el otro. Eso es a lo que me refiero a enfatía. Yo por eso estudié trabajo social, precisamente porque ahora que me ve y que voy a los cursos, la última vez me dijo, ¿y usted qué hacía aquí, señora? Así me lo dijo, ¿y usted qué hacía aquí, señora? Le digo, gracias a usted estudié trabajo social, por no ser como usted. Pero no era la jefa del trabajo social, era una trabajadora y fue por eso que yo estudié trabajo social. Porque no hay empatías. Como te ven, te tratan. Hay a veces a las señoras de huachitos, señoras que vienen de lejos, las tratan con el punto del pie, y sí entendió, y no entendió, y no entendió. O sea, las tratan como si no supieran. Entonces, debería de haber. A veces, a mí sí fue el pretexto que me pusieron. Dijeron, es que usted se viste, es que en lugar de esto, no se puede pitar el cabello y eso. Entonces, yo dije, bueno, ahora me tiene que decir así cómo vestirme. Entonces, eso es cierto. La empatía tiene que ver mucho con la trabajadora social. Y no nada más es. Y eso que es instituto, ahora imagínate, no voy a decir con los digitales cómo tratan hoy. Pero sí, debería de dar un diplomado, un curso o algo de empatía a todos los trabajadores sociales, de verdad. ¿Quién puso aquí la oportunidad de presencia? Yo. Porque, por ejemplo, en el área de cultura no hay un área específica de trabajo social. Entonces, al estar nosotras inmersas en la Secretaría de Cultura como trabajadoras sociales, empezamos a hacer como ruido de que hace falta una trabajadora social dentro de cultura, porque puede hacer como muchas funciones y dirigir también muchas áreas que tiene la propia secretaria y que sería como un plus integrar a trabajadoras sociales. ¿Cierto? Hay a veces, en la hora de trabajar con los sociales, ¿dónde están? ¿En el sector salud? ¿En el sector salud? ¿En el sector salud? En educación. De ahí afuera, las demás áreas no las tiene. Y, o sea, podría... Bueno, no me acuerdo la... En el sector salud, que tuve la oportunidad en un seminario, le comentaba al maestro que quería poner trabajadores sociales en el sistema colectivo, ¿verdad? En el metro. Era un proyecto. Dar como terapia, ayudar a la gente. Yo dije, pues, sería muy bueno. Pero también aquí es llevar un caso, imagínate, una santidad, ese sería un buen proyecto a la vez. Llevarlo a la vez. ¿Y quién puso aquí en amenazas, vinculación comunitaria? Yo. Bueno, eso lo puse porque hace rato, en la segunda ponencia, precisamente hablábamos de que a veces estás tan inserto en lo que es tu institución, que no te fijas en lo que está fuera de institución, ¿no? Lo que decían, en el hospital, ¿no? La gente que vive enfrente piensa que, por ser un hospital aquí, pues tenemos los servicios a lo mejor que requieren, y no es el caso, ¿no? Nos comentaban una situación. También lo veo porque, por ejemplo, en las áreas nuevas, como por ejemplo en Cultura, hay muchas casas de Cultura, este, en barrios, en varias comunidades, y no hay quien las trabaje. En el área del deporte, que es la que me corresponde, también la articulación comunitaria son como los campos nuevos en los que el trabajo social podría ser alguno, sin embargo, no hay, no existe como esa articulación con las mismas personas para que ellos vean que tú tienes el potencial de poder hacer funcionar esos pasos que se requieren en todas las comunidades. Tienes razón. De hecho, en todas las delegaciones hay de esta dirección de desarrollo cultural, desarrollo social y en el que se lleva lo que viene siendo la dirección de educación y la agricultura. A la agricultura le da gran proyección. Siempre las casas de cultura están, como el de, este, en manos de condiciones, no hay proyectos, no se le convoca a la gente, la gente ni sabe que existe. Entonces, sí estaría muy bien que se hiciera un proyecto y que entraran en los trabajadores sociales. Gracias. Bueno, esta ha sido mi ponencia. Muchísimas gracias. 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 Bueno, vamos a dejar... Ya no llega Sandra. Vamos a dejarla hasta ahí y vamos a reprogramar su participación. ¿No? Entonces, nos vemos próximo sábado para seguir nuestro módulo. ¿Va? Ya casi, casi vamos acabando. Muchas gracias a nuestros compañeros A distancia Nos vemos el próximo sábado Muchas gracias Por estar acá compartiendo con nosotros Saludos